Yo vengo del Uruguay ahora, fui a acompañar a una amiga mía, Washingtonia, porque votaron los uruguayos. ¡Ay, votaron! ¿Quién ganó? ¿Cómo va? No, todavía no sé. ¿Cómo no? Estaban contando los votos allá. Pero acá se sabe los cinco minutos, boca de urna. Allá cuentan de a uno, para ver bien quién votó y todo eso. No, 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 está computado. No sé, va. Va, no sé, deben tener computadoras. Pero debe ser, no sé. Bueno, espero que vaya todo. Estuve en Carmelo, quiero saludar a toda la gente de aquí. ¿Y qué hizo Carmelo, abuela con Washingtonia? A acompañar a la Washingtonia, porque ya casi no camina. Ella es una amiga mía de toda la vida. Ah, ¿y qué hace ella allá? ¿Vive allá? Vive allá, ya no hace más nada. Ya trabajó toda la vida, ¿viste? ¿Y qué hacía? No tengo idea, Susana. Pero no es una amiga de todas las cosas. Sí, somos amigas, pero no nos contamos tanta cosa, ¿viste? Estamos tomando mate, hablando de los vecinos, de qué sé yo, ¿viste? Ah, claro. Ya después de cierta edad te olvidás lo que hacías. Y sí, yo me acuerdo de ahora, de estos últimos tiempos, de antes. ¿De antes no se acuerda? Me acuerdo. Pero usted no trabajaba, la mantenía su marido. No, ¿qué va a mantener ese? Lo que pasa es que se vivía de otra madre. Yo vi venir el primer... Yo vi tranvía caballo, Susana. No me digas. ¿Y cómo se viajaba? Mejor que ahora, seguro. Sí, pero el caballo tironeaba del tranvía, ¿sabes lo que era? Y vi venir la luz eléctrica, yo la vi venir, Susana. No me digas. Claro, porque era todo con unas velas. La radio era con una piedrita. Vos hacías así. ¿La radio hacía así? No te puedo explicar la historia argentina. No, bueno, bueno, pero ¿cómo no? No tenemos demasiado tiempo, ¿viste? No, pero no es la historia argentina, es la historia mundial, entonces. Porque supongo que la... No, y la radio, después vinieron los aparatos esos que, viste, que era con el enchufe. Yo me acuerdo. Pero antes vos buscabas la radio haciendo contacto con algo que había. Ay, genial. Nunca lo entendí, viste, menos en aquella época. Pero todos tenían radio, ¿no? La radio, en todas las casas había radio. Todas las casas. Después ya cuando viene la otra radio, vienen las novelas, chispasos de tradición. Los Pérez García. No, antes de eso, chispasos de tradición, fachénzol maldito, ¿entendés? Ah. Eran novelas con gente, estaban los malos, malos, malos y los buenos. ¿Y la gente se juntaba y escuchaba y silencio? Depende, se trabajaba más que ahora. La gente para sobrevivir, viste, tenía que trabajar mucho antes. Es verdad. Ahora se pelotudea mucho, viste. Es verdad.